¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Muy buen viernes para todos. Un saludo muy grande a todos los que nos están escuchando y por supuesto que también un saludo enorme a todo el equipo del NOTI. Mi nombre es Romy y como todos los viernes vengo a traerles un par de recomendaciones de actividades que están dentro de la agenda cultural para que puedan salir y recorrer nuevos espacios y acercarse un poco más al arte. Así que sin más, vamos con la primera recomendación del día que es El Espejo y el Desorden de Natalia Cacciarelli y Deriva Utópica de Gilda Picabea y David Petroni en Macba Cabinet. El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires y Fundación Aldo Rubino presenta las exhibiciones El Espejo y el Desorden y Deriva Utópica, ambas con curaduría de Belén Coluccio. La programación se extiende por cuatro pisos del museo y cuenta con más de 80 obras. Se trata de dos muestras dedicadas en profundidad a lo que son las pinturas de las artistas Natalia Cacciarelli y Gilda Picabea, quienes además integran la colección permanente del Macba. Y la curadora de esta exhibición trabajó una propuesta en el espacio de las salas que privilegia el protagonismo de las obras, muchas de las cuales son de producción reciente e invitadas por la dirección de Macba a desarrollar un recorrido antológico por su obra. Cacciarelli y Picabea demuestran ser artistas con trayectorias consolidadas en lo que es el oficio de la pintura. Las carreras de ambas se iniciaron a fines de los años 90 y en la actualidad se encuentran en plena expansión con una identidad fuerte anclada en lo que es la abstracción geométrica. En el sexto piso del museo se puede ver Macba Cabinet, que es una propuesta única en su formato, en la que se está presentando la obra del artista David Petroni. Y con esta propuesta el Macba sigue con su misión fundacional de promover artistas argentinos mediante lo que es la exhibición y adquisición de sus obras. Así que ya saben, pueden acercarse a ver esto en el Museo de Arte Contemporáneo en Avenida San Juan, ubicado en 328. Muy buenos días al equipo y la oyentada del NOTI. Acá Juan Pucciarelli con la cobertura de internacionales. En Colombia el presidente Gustavo Petro logró concretar una de sus principales promesas de campaña al sancionar la reforma previsional tras más de dos años de debate legislativo. La medida apunta a ampliar la cobertura previsional especialmente para más de dos millones de adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad, que no tienen pensión y que en adelante recibirán una renta básica de subsistencia que otorgará el Estado colombiano. Para celebrar su sanción se realizó un acto en la Plaza Bolívar de Bogotá que contó con la presencia del mandatario colombiano. El gobierno de Misiones enfrenta una deuda significativa por parte de la Nación con respecto a la ley de bosques. Esta ley establece un presupuesto para el servicio ambiental que el sector privado y el público realizan en todas las provincias guiando un ordenamiento territorial en base a estos fondos. Según el ministro de Ecología y Recursos Renovables de la provincia dice que los montos establecidos nunca fueron cumplidos y que el año pasado las provincias sólo recibieron el 7% de lo que les corresponde según la ley. Esto debilita enormemente la capacidad de gestión del territorio. También detalló que estos fondos son fundamentales para actividades como la vigilancia forestal, el fomento de prácticas sostenibles que conservan los bosques como el turismo y la investigación. También destacó que los planes de conservación para propietarios privados sólo pudieron cumplir con la mitad de las solicitudes debido a esta falta de fondos. Recientemente la Comisión de Bosques del Consejo Federal del Medio Ambiente se reunió para intentar resolver y agilizar la distribución de estos fondos que aunque están disponibles en las cuentas fiduciarias nacionales aún no ha sido asignado a las provincias. El ministro explicó que la transformación del Ministerio de Ambiente en una subsecretaría fue responsable de estos retrasos y que también se espera que la asamblea de esta comisión se desbloquee los fondos del 2023 para su distribución entre las provincias. Para ingresar al mercado europeo es necesario garantizar la no deforestación. La ley de bosques es crucial para las futuras perspectivas económicas agregó y mencionó que el incumplimiento de estas leyes pone en riesgo muchos créditos internacionales. En cuanto a la situación específica de emisiones mencionó que la provincia tiene pendientes alrededor de 500 millones de pesos correspondientes a los años 2023 y 2024. A causa de la falta de fondos este año no se convocó a los propietarios de reservas privadas y no se pueden comprometer recursos que aún no están disponibles en las cuentas del ministerio. Finalmente afirmo que convocarán a los privados cuando tengan los fondos dispuestos dentro del ministerio. Tenemos nominaciones a los Emmy Awards. Este miércoles desde el Capitán Theater en Hollywood se anunciaron las nominaciones a lo mejor de la industria televisiva de la última temporada y se van a entregar los septuagésimos sextos Emmy Awards en la que la serie The Bear marca un nuevo récord histórico con 23 postulaciones en lo que es categoría comedia y Shogun con 25 en drama y de esta forma dejan atrás a 30 Rock que había obtenido 22 en 2009. La ceremonia de premiación de la Academia de Televisión se va a realizar el domingo 15 de septiembre en el Peacock Theater en Los Ángeles y vamos a compartir brevemente la lista con las nominaciones categoría por categoría de cara a la gala de entrega en un par de meses. En lo que respecta a drama las nominadas son The Crown, Fallout, The Gilded Age, The Morning Show, Mr. y Mrs. Smith, Shogun, Slow Horses y El problema de los tres cuerpos. En la categoría de series de comedia las nominadas son Abbott Elementary, The Bear, Curve Your Enthusiasm, Hacks, Only Murders in the Building, Palm Royale, Reservation Dogs y What We Do in the Shadows. Y finalmente en lo que es miniseries las nominadas son Beberreno, Fargo, Lessons in Chemistry, Ripley y True Detective Night Country. Buenísimo. Esos fueron los audios de nuestros columnistas. Igual les mandamos un saludo a todos los que no pudieron venir y a los que mandaron sus audios igual y a los que no pudieron mandar sus audios igual, no importa. Les agradecemos a todos por hacer este noticero posible. Ahora vamos a pasar lentamente a la columna de Economía que ya tengo del otro lado a nuestro columnista de Economía, Alejandro Nava. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Lara, ¿cómo estás? Buen día a toda la oyentada del noticero. Y si hay algo que podemos decir de este 2024 es que nos brinda en materia económica sorpresas todos los días. estamos hablando constantemente de temas nuevos, aunque hay un tema central que es la inflación. Pero respecto del viernes pasado estábamos hablando acerca de, bueno, cómo se estaba comportando el dólar y qué es lo que estaba pasando en el mercado de cambios. Y mencionábamos también un deterioro en la confianza del equipo económico respecto del mercado, esta entelequia que los economistas utilizan para referirse a los actores económicos de una economía. y decíamos, parecía que la confianza se iba a reforzar, la confianza del mercado se iba a reforzar con el hito fundamental de la ley de bases. Y sin embargo, desde la sanción de la ley de bases hasta aquí, lo que hemos visto fue un constante deterioro del nivel de confianza. Y esto llegó a su límite el fin de semana pasado, en donde hubo una serie de anuncios en momentos poco habituales, cosa que por lo general se realiza en los equipos económicos cuando hay una situación de crisis. Y parecía que no era tan inminente una situación de crisis, pero se fue generando una ola de tormenta que durante el fin de semana pasado motivó, primero, un anuncio del presidente Milley desde los Estados Unidos respecto de cuál iba a ser el cambio en materia económica, en materia monetaria, en la intervención del Banco Central en el mercado de cambios. Cosa que parecía inaudita o imposible por las declaraciones de nuestro presidente. O sea, el Banco Central se intentaba de dinamitar, de hacerlo desaparecer, y que ahora esté interviniendo en el mercado de cambios. Es un cambio radical, es algo sorpresivo. Y este cambio sorpresivo generó expectativas negativas en el mercado, que motivaron a un segundo anuncio el día domingo, en horas de la noche, mientras se disputaba el partido de la Argentina por la Copa América. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de estos anuncios y de estas desprolijidades? Bueno, el día lunes un aumento del riesgo país y una caída de los bonos estrepitosa que generó grandes pérdidas. ¿Cómo repercute esto? Ah, y bueno, y asociado a esto un aumento de lo que sería el tipo de cambio en el mercado ilegal o el denominado dólar blue. Un aumento llevando al tipo de cambio a 1.500 pesos y presionando a la devaluación del tipo de cambio oficial. O sea, para lo que sería el objetivo del anuncio, generó todo lo contrario. Bueno, rápidamente la intervención del Banco Central en el mercado hizo que la cotización del dólar blue bajara de los 1.500 a los 1.400, pero hubo un rebote y hoy por hoy está estabilizado en 1.450. Este es un valor que se toma como valor de referencia y debemos leerlo como que es un anuncio del mercado de cuál es el nivel del tipo de cambio que pretende. Un 40% mayor al tipo de cambio oficial y algunos especulan con que estaría más próximo a los 2.000 pesos que a los 1.500 o 1.600 pesos. Entonces, tenemos una fuerte presión devaluatoria por parte del mercado y una resistencia del gobierno que intenta bajar el valor de la cotización del dólar blue al nivel del oficial para achicar la brecha que está en torno a los 1.000 pesos. Esta diferencia del 40% genera tensiones, sin duda. Veremos quién tiene mayor fuerza para quebrar al otro. ¿Quiénes son el mercado? En este caso vamos a ponerle una denominación para que lo entendamos. Bueno, básicamente es el sector agroexportador. Es decir, aquellos que venden sus mercancías o lo producido dentro de nuestra economía en el exterior y que por lo tanto reciben dólares y tienen que ir a cambiarlos por pesos en el Banco Central para poder pagar sus deudas en el mercado local. Y obviamente, si tienen dólares, lo que pretenden es que esos dólares valgan lo más posible y por eso se genera esta tensión devaluatoria o esta presión a la devaluación con un gobierno que no quiere devaluar, que no quiere gastar reservas. ¿Y por qué no quiere gastar reservas? Porque uno podría entender, bueno, si tiene las reservas, que emita. Básicamente por dos cuestiones. pretende con la no emisión de monedas mantener a raya el déficit del gobierno y de las cuentas públicas y por otro lado necesita esas reservas para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que van a ocurrir el año que viene. Y aquí es en donde el perro se empieza a morder la cola porque muchos de los que le están reclamando la presión devaluatoria tienen posiciones tomadas en bonos que son títulos de deuda del Estado también en dólares y dicen bueno, si vas a intervenir en el mercado de cambios con reservas no vas a tener los fondos suficientes para pagarme el año que viene y es por eso que esa crisis de confianza genera más presión devaluatoria. Es una espiral en la que el gobierno está tratando de desplegar todos sus artilugios en materia sobre todo Caputo que es el Messi de las finanzas está tratando de desplegar todos sus instrumentos financieros para intervenir en el mercado de cambios sin utilizar reservas pero hasta ahora no le está encontrando la vuelta al partido y está muy peleado con final incierto. Justo te iba a preguntar por un tuit de Toto Caputo donde él dice le hacen una pregunta sobre la liquidación de dólares y contesta el objetivo siempre fue secar la plaza de pesos lo digo desde la primera entrevista pero bueno, todavía algunos no se convencen la realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a volver a ser moneda fuerte. ¿Podrías capaz como traducirnoslo para que no suene tan terrible como yo creo que suena? O sea, ¿está pidiendo que la gente use sus ahorros en dólares para pagar impuestos? ¿O es como solamente parte de mi imaginación? ¿Una suposición errada o algo así? Es correcto. A ver, ¿de dónde parte este tuit de Toto Caputo? Básicamente, justamente, la escasez de un bien hace que este bien se aprecie. En este caso, el bien del que estamos hablando son los pesos. La idea del gobierno de mi ley es una idea teórica y la está poniendo en práctica Toto Caputo es, si yo tengo pocos pesos en la economía no voy a pagar cualquier precio por otro bien como puede ser el dólar que es la moneda elegida por la mayoría de los ciudadanos por los ciudadanos de a pie como esta columna para mantener el valor de nuestros ahorros. ¿Sí? Entonces, si yo tengo pocos pesos para comprar los dólares que me aseguran el valor de mi moneda lo que va a pasar, indubitablemente es que el valor del dólar el precio del dólar va a bajar porque no va a haber demanda de dólares porque los pesos los voy a estar usando en otras cosas y en el extremo si yo estoy tomando una posición por encima en dólares voy a tener que salir a vender de esos dólares para conseguir esos pesos que necesito para poder vivir para poder subsistir pensemos que también en esta economía lo que está ocurriendo es que los precios suben constantemente con lo cual el presupuesto de las familias y de las personas todos los días se está revisando al alza es decir ¿cuánto gasto en tarifas? hoy el mes que viene seguramente voy a tener que utilizar o destinar más peso para pagar la luz el gas para pagar los transportes para pagar la comida si bien estamos notando una desaceleración en la inflación la inflación sigue estando en niveles altos y se va ajustando constantemente nuestro presupuesto entonces si además de eso no vamos a tener más pesos en la economía porque el gobierno no va a emitir pesos nuevos la escasez de pesos lo que va a hacer es que la gente deje de consumir y eso va a generar en teoría una presión a la baja de quienes venden mercaderías como por ejemplo el dólar ¿sí? entonces esa es la idea presionar a la baja al dólar porque hay pocos pesos en circulación es una digamos es una medida arriesgada y que tiene consecuencias colaterales la principal consecuencia colateral es una terrible recesión de la economía y un aumento probablemente por la propia recesión un aumento del desempleo una disminución en la actividad va a generar mayor desempleo esto puede terminar en una catástrofe económica si no se revierten las variables a tiempo veremos cuál es el plazo que le da el gobierno a esta medida porque es extremadamente arriesgada y reitero y es lo que están anunciando muchos economistas esto puede terminar en una catástrofe económica en el sentido de que caes en una trampa de bajar los niveles de actividad tan bajo tan bajo que la gente después no tenga dinero suficiente como para subsistir claro buenísimo buen viernes para todos espero que empiece su fin de semana con todo otra pregunta que tenía para hacerte también sobre declaraciones de Caputo como a ver si las podemos traducir usó un concepto no sé si ya lo escuchaste si no ahora te pongo en contexto que es sacar el oro de las reservas dijo si Luis Caputo contó que sacaron oro de las reservas del país porque al tenerlo en Argentina es como tener un inmueble que no podés usar y agregó si lo tenés afuera podés sacar un retorno que el país lo necesita que significa esto es oro real es oro ficticio es un concepto no entiendo es oro real todos los bancos centrales tienen estas reservas en oro viene de hace más de 100 años cuando el valor de la moneda se fijaba en este bien en este bien metálico en el oro es un activo del banco central respalda la emisión monetaria pero no es digamos lo que genera el valor de la moneda hoy por hoy el valor de la moneda se genera de otra manera lo que sí es cierto es que es un activo y que el oro fluctúa en su valor hoy está en un valor alto el oro como hay escasez de divisas sobre todo de dólares la idea del banco central o del gobierno en este caso de Toto Caputo es la de convertir esos oros en dólares esto es para entenderlo cuando uno revisa sus cajoncitos de recuerdos y encuentra aquella medallita de oro del bautismo aquel anillito de un ex que no vamos a volver pero que tiene su valor en metálico y no sentimental entonces lo que hacemos es transformarlo en dinero contante y sonante para utilizarlo en otra cosa en este caso el gobierno lo que pretende hacer es vender este oro realizarlo ya que está en un valor alto con la esperanza de recomprarlo cuando el valor del oro baje es una especulación son movimientos habituales pero que en este contexto cobran un sentido mucho más profundo esto es rascar del fondo de la olla lo que no se tiene para obtener más básicamente claro como vender los libros que tenés ahí en Mercado Libre a ver si podés sacarle algún peso esas cosas pero uno cuando lo hace cuando vende esos libros yo puse lo del anillito del ex en realidad al ex mejor perderlo que encontrarlo pero el libro en cambio si tiene un valor digamos mucho más sentimental o mucho más fuerte y cuando uno realiza la venta del libro usado lo hace pensando ya lo voy a volver a comprar para tenerlo en mi biblioteca porque me gusta esa es la situación el banco central va a realizar estas operaciones de hecho se estuvieron realizando movimientos de oro hacia el exterior hacia el banco de londres que es en donde se comercia este metal para poder realizar las operaciones de venta y obtener así los dólares suficientes nuevamente son todas cuestiones de de búsqueda del bien escaso que son los dólares que se necesitan para pagar la deuda y aprovechar allí un un activo que no se puede utilizar porque digamos no se puede pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional en oro la deuda está en dólares buenísimo muchas gracias Ale no por favor hemos inundado de optimismo y buenas noticias el fin de semana esperemos que el día lunes los mercados abran mucho más contentos espero eso nos va a ser mejores a nosotros espero el viernes que viene tener noticias así como muy para arriba no sé dólar a 10 pesos capaz que nos ganamos capaz que el fin de semana nos ganamos el Kini 6 si ojalá bueno muchas gracias Ale te despido bárbaro un saludo a toda la oyentada a Nahuel a Diego y a Vicky la he visto muy preocupada por los festivales de cine que se van al Uruguay otra que no está recibiendo muchas buenas noticias bueno ahora nos despedimos porque termina este bloque pero ya viene uno más así que no se vayan quédense los voy a dejar con más audios de nuestros columnistas una cancioncita y volvemos con más noticero no se vayan no se vayan Gracias.